A la derecha les mando un abrazo grande, grande, quise dar este regalo y convocarlos a no confiarnos, a seguir en la transformación, a no claudicar, a superar toda la diferencia y sectarismo, a fortalecer la unidad y a trabajar muy duro para que pongamos a la oposición en su mínima expresión, que sin consideración alguna los avasallemos políticamente hablando para consolidar la transformación con nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo al frente. Les mando un abrazo grande, grande en este inicio de año que será, no tengo duda, muy venturoso para todos y para nuestra familia.